Jey, muy buenas a todos, bienvenidos a este video en el que hoy vamos a volver a Smash, vamos a verlo y vamos a un poco comentar ciertos cambios que he visto en el juego, vale Principalmente, vale, me he metido y he visto que han reseteado el tema de las copas, vale He ido cogiendo todo, me han ido dando muchísimos personajes y todo, vale Por cierto, muchas gracias por registraros o por tener una cuenta con el link de comunidad, el link referido es este de aquí, el de invitación, no sé dónde está Aquí, el de aquí, vale, el de invito a tus amigos, vale, porque tengo a Patita y Cisne, lo podemos probar, vale Y en un futuro va a haber vídeo de ese personaje, vale, porque ya os dije que no había, vale, era como un personaje tabú que tenía Porque básicamente no, o sea, era imposible, vale, no se puede obtener oro ni nada, entonces era muy complicado, vale Entonces dije, bueno, pues en algún momento saldrá y ha salido, entonces se viene vídeo, vale Pero bueno, aparte de eso, vamos a comentar algunas cosillas que he visto de cambios, vale Lo primero, el cambio este de lo del camino de trofeos a mí me ha gustado, vale Eh, sí que es verdad que el tema de que, o sea, bueno, ahora todos los personajes están, creo que arriba, juraría, que me parece que estaban Vale, siempre están arriba, lo cual eso está guay, vale Y abajo te dan cosas que están bastante bien, o sea, se agradece, vale Eh, consigues muchísimas cosas y muy rápido, lo cual también se agradece Porque quiere decir que tú puedes ya empezar a jugar a un nivel sin que, eh, sí que es verdad que vas a tener diferencias, vale Como por ejemplo, yo que sé, yo me cojo mi juego Marina a nivel 15, vale, en Ranked, vale Pues voy a tener un menor rendimiento que una persona que tiene a Marina full equipada a nivel 15 Y con las runas y todos los encantamientos y todo, vale Pero te lo facilitan mucho, vale, dentro de la amalgama de personajes que hay Y que cada uno tiene sus encantamientos y que puede ser un poco más Rollo, si te toca uno que ya está repetido, lo que te van a hacer es darte 100 fragmentos, vale Lo cual cada uno de los encantamientos son 1000 fragmentos, vale Yo eso lo nivelaría un poco, creo que 250 sería mejor Rollo de que cada 4 encantamientos que estén repetidos te puedas forjar tu uno tranquilamente Pero, bueno, esa es la decisión que han tomado, vale El pase de batalla, como siempre Eh, bien, la verdad sigue siendo, pues bastante, bastante decente Con nuevo personaje, etc Luego hay skins, vale Este me molaba mucho, lo vi cuando me metí la primera vez Lo vi, vale, que el maestro gatuno Te regalan el maestro gatuno que entiendo que te dan, eh, no sé, dinero, vamos a ir Pero lo que más me gustó fue ¿Dónde está el skin? Está al principio, ¿no? Es que si estás aquí, no puedes Porque como es el ordenador, no puedes ¿Dónde estaba el skin, tío? Que estaba muy chula La vi, dije, hostia, está muy guapa, eh No era en el pase, ¿no? No era en el pase, era en el bazar En el bazar, era este El gato dinosaurio blandito Me encantó, o sea, es de la hostia, la verdad Pero bueno Aprovechando que estamos hablando ya del tema de skins y así Eh, una cosa muy buena que han decidido hacer Buena y no buena, ¿vale? Y os explico por qué Han metido lootboxes en el juego, ¿vale? Y eso es una cosa que no es buena, ¿vale? Todos sabemos que es un poco dada ¿Por qué? Porque básicamente, antes comprabas las skins y así Y, eh, te podían tocar O sea, no, perdón Tú cogías y comprabas una skin y te tocaba, ¿vale? O sea, elegías una y te la comprabas Pero no había otra manera de obtenerlas Más que, eh, creo que de vez en cuando salía alguna por evento Y haciendo ciertas cosas como muy rebuscadas Podías llegar a los puntos necesarios Lo cual a mí no me parecía tampoco Me parecía un poco rollo Entonces han metido las lootboxes Y tengo que decir Que está bien O sea, me gusta Yo os voy a decir Me mola, me mola ¿Por qué? Porque puedes seguir comprándote las skins Y eso está de puta madre Oye, yo me quiero comprar esta skin Cojo y me la compro, ¿vale? Y oye, mientras estoy jugando Me están dando puntos Para hacer lootboxes Y ya está ¿Hay algunas cosas que no vas a poder comprar? Sí, hay skins Que son específicas De un evento que hubo O de un momento que hubo Pues yo que sé En el aniversario En lo que sea Pues si te lo saltaste Pues la única manera que tienes Es las lootboxes O a veces Eh, reciclan las skins A mí me ha parecido ver Ya, eh Cuando salió el juego Había una Que sacó una de las primeras Además No he acordado cuál era, eh Pero juraría Que me salió En uno de los eventos Me salió en los aspectos En plan Evento O no sé qué Y de repente salía Eh, skin de No sé qué personaje Tal esta skin Dice yo O sea, ese skin Es más vieja Que Carranguza Digo, joder Ya están repitiendo skins Pues mira Me gusta, ¿vale? Porque en plan Da la oportunidad A jugadores nuevos De poder cogerse skins Antiguas, ¿vale? No como el LOL Que sale Riven de campeonato Y si no la has pillado Pues Te jodes Que nunca más La vas a obtener Y luego sacaron La otra versión Que es diferente No sé si si lo sabéis Pero Riven de campeonato Hay dos Está la original Que es la que salió Al principio No acuerdo que se hizo Fue súper pronto Y luego salió La Riven de campeonato La otra Porque, claro La Riven de campeonato La del principio No tenía ni chuspi Pero era súper llamativa ¿Sabes? Si te dediquen Bueno, podemos hacer Como el War ¿Cómo es? Warwick No, es Warwick Pero con Urf Con la piel de Urf Vamos No sé Si sabéis del LOL Me entendéis Y si no No os preocupéis Mejor todavía Habéis ganado años de vida Y vais a tener una vida Mucho más feliz Y próspera Y muchos hijos Porque la gente que juega al LOL No tiene hijos Entonces Eso Más cosillas Este botón No sé qué hostias es No tengo ni idea Lo acaban de poner O hace poco Vamos Porque La última vez que entré No vi nada No sé qué es esto Grabados Es para aumentar Royo Cosas y así No tengo ni idea Ya lo miraré Y os diré Más cosillas Más cosillas Más cosillas Bueno Añadiendo ¿Vale? Tengo un montón de personajes Pero un montón ¿Vale? Como veis Me quedan ya súper pocos Me queda el nuevo El anterior nuevo Que era Pinocho Creo Y luego me quedamos Saladín Wubi Maña Barfa La lechuga La lechuga Me hizo mucha gracia Porque Un suscriptor Dijo La lechuga Está no sé qué A mí no me parece tan mala No sé qué O me parece buena O no sé qué Y le dije La lechuga Dijo lettuce En inglés Lechuga Y dije ¿Verdad? No me hagas Qué cosa Pero está guantada Está chulo ese tipo de comentarios Me mola Me mola La verdad O sea Me gusta Y poco más He visto Una cosa importante Es Que podemos ver El ranking El ranking Se ve ya Vale Aquí ¿Vale? Se ve en Click Clasificación Y si Os va a salir Con esto ¿Vale? Con la temporada Quien es el que mejor lleva Etcétera Y luego tenéis este Que es para elegir el personaje Tremenda Fumada ¿Vale? Ciertas cosas ¿Vale? Lo único Que yo diría Para mejorar Y esto ya Yo creo que Es real O sea Me refiero Yo creo que es Lo mejor que podrían hacer Es que Si por ejemplo Juan Cruz Es El pavo que Más maestría Tiene Con maestro Gatuno Que si yo le doy Click A su maestro Gatuno Coño Enseñame Que runas Tiene Un montón Hostia Pero no No veis No te enseña Las runas Ni la build Ni nada Y esto es una cosa Que Os voy a comentar Y es una cosa Mala Que de como está Es más Ahora El juego está perfecto O sea Me refiero Esto ya Lo que voy a comentar Es una cosa externa Al juego ¿Vale? El juego está Perfecto O sea Se puede jugar Es súper viable Al menos en Europa Me han dicho que en Latinoamérica Como que en algunas zonas Tarda un poco más En pillar partida No lo sé Aquí en Europa Va súper rápido Súper súper rápido Pero sí que es verdad Que el ámbito competitivo Como que antes Teníamos Smash.gg Creo que se llamaba Y era como Una forma Yo lo recomendaba mucho Estaba muy bien hecho Muy bien hecho Y servía para Compartir builds Para ver builds Para Entender un poco Ciertos personajes Counter Pick Que recomendaban Y todo Y ahora ya no tenemos Nada de eso ¿Vale? Me parece una pérdida La verdad Antes Con eso Con esa herramienta Externa Quizás No mucha gente Lo usará O quizás sí No lo sé La verdad No tengo estadísticas Pero Esto no sé Que es Cada partida Y obtén Una caja fuerte De conejito Vale Han metido ahora Lootboxes de estas De que cuando juegas Una partida Te la dan Eso tampoco lo he probado ¿Vale? Esto Y esto es lo último Que han metido Porque antes no estaba ¿Vale? Y Y poco más Gente A lo que estaba comentando El tema de la herramienta Pues creo que tendrían Que incorporarla De alguna manera ¿Vale? Dentro del juego Creo que Estuvieron a punto De meterlo dentro Del juego Pero al final No lo metieron Entiendo que Casi nadie Te lo va a usar Pero es una herramienta Que es muy recomendable O sea Cuando tú Quieres jugar Tú vas a jugar Con el personaje Que más te guste ¿Vale? Pero llegado a cierto Punto Cuando quieres Masterizar Y entender Un personaje Completamente Necesitas ver A la gente Que juega Mucho ese personaje Por ejemplo Yo cuando jugué A Kurenai ¿Vale? Nosotros Creo que en esa época Todavía estaba Smash.g Yo miraba Smash.g Yo miraba Youtube Yo jugaba Muchísimas partidas O sea Yo para Para el vídeo De Kurenai Me di un burro De puta madre Porque estuve Como tres semanas Jugando sin parar Kurenai Y viera una matada Pero Salió un muy buen vídeo La verdad Estoy muy contento Con él Y es un muy buen Personaje Eso sí No es mi estilo Yo no lo jugaría O sea Me dices Juego personaje Que tú quieras Yo no voy a elegir Kurenai El primero Pero Pero es un buen Personaje Entonces bueno Como que Falta Eso O sea Es esa pequeña Cosilla Pero el resto Está bastante bien Y Un poco más Esto es un poco Las novedades ¿Vale? Que tengo Frente Al Smash Legend Tengo también Creo que no El personaje anterior Que sacaron Que es este de aquí Un asesino Me gusta mucho Tiene un muy buen kit Para andar Entrando y saliendo Del combate Y Creo Creo Que el siguiente Personaje Que vamos a hacer Vídeo ¿Vale? Creo que va a ser O Jabber O Jabber 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 Supongo que será ¿No? Es que Jabber Suena súper mal No sé si será Jabber O Víctor John John Creo que lo tengo Tengo que revisar Un poco Los Vídeos que tenemos Y Elegir alguno ¿Vale? Para ver que tal Estaba el juego Etcétera Los mapas Siguen siendo los mismos La verdad que Hay alguno diferente Creo que hay uno Que es como una U Que es como todo De plantas Y así he visto Y poco más La verdad La verdad que poco más Esto sigue siendo Enorbe O sea Súper enorme ¿Vale? Ah pues ya me queda poquito Para conseguirlo Son 15.000 Y voy por 13.000 13.500 O sea pues me queda poquito Para conseguirlo Eventos Ahora no hay No sé muy bien Por qué Pero normalmente Siempre hay ¿Vale? Siempre hay eventos Siempre hay de todo Y seguramente Pues dentro de pocos días Tengamos un evento Con sus cosas Y todo ¿Vale? Y poco más La verdad Poco 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 más Bueno como veis Aquí tenéis Especo de nombre Frecuente Cubo de deseo Etcétera Mogollón ¿Vale? Y luego Cada 500 Creo que era Te garantiza Que te dan Uno de renombre ¿Vale? Sin más Sí que es verdad Que skins No sacas mucho Pero total Es que esto Lo sacas jugando Entonces tampoco Me parece Para llevarte las manos A la cabeza Es como si tuvieras El Clash Royale Digamos Si te repiten Te dan Es como si tuvieras El Clash Royale Porque ahora Bueno pues lo que hemos visto ¿No? Cuando juegas partidas Te van a dar Eh Este también lo tengo Que es uno de los primeros Que he sacado Te quiero Entonces Bueno Pues nada gente Voy a echar unas partidas Voy a jugar a calentar Y nos vemos ya A partir de este vídeo ¿Vale? Ah Una cosita importante Cada semana Habrá Uno de Smash Legends Uno de Infinity Magic Raid ¿Vale? Que va a ser el juego Que va a subir al canal Junto con Smash Legends Porque Es el sustituto de Calibria ¿Vale? Como ya sabéis Calibria Eh Bueno Si no habéis hecho enseñamiento Pero Calibria es un juego Que era como de Saber's World Eh Turnos Eh Combate por equipos Estrategia ¿Vale? Y Eh Pues la liaron Lo cerraron Luego lo volvieron a abrir Con muchos cambios Y fue una liada también Porque fueron otra vez A intentar monetizarlo Agresivamente Y se cargaron Todo el juego ¿Vale? Hay gente que sigue jugando Yo No lo recomiendo De verdad No lo recomiendo Me parece que el juego Está muy mal Y creo que la última vez Que entré Habían reseñado O algo así Porque a mi cuenta Como que no existía No sé No tengo nada O sea No entiendo nada Absolutamente Entonces cogí Y lo he borrado ¿Vale? O sea Completamente de mi cabeza Lo he borrado ¿Vale? Dejo los vídeos Si alguien necesita ayuda O lo que sea en el juego Sigue funcionando Porque seguro que la estrategia Es la misma No lo cambiaron Cuando hicieron todo el cambio De un juego No creo que lo vayan a cambiar ahora Entonces sin más Y Poco más gente Poco más Uy Veo aquí una cosa nueva Vale Más runas Pues bien Ah mira No tengo ni idea No tengo absolutamente ni idea Aunque tiene pinta De que tiene que ver con esto Pero Lo he dicho Ya lo veremos ¿Vale? Un besazo Y hasta la próxima Adiós